Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, WildFive. Así que si os interesan estos servicios este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. La última vez que hice un vídeo citando a un guardián de la comunidad por hacer algo asombroso, creo que lo que había logrado eran no sé cuántos millones de bajas con un arma y era nivel, 10.000, era increíble, exagerado. Bueno, esto me parece que podemos estar de acuerdo, es incluso más impresionante que aquello. Tenemos al guardián M.I. Kusaba que ha logrado completar todo, todo al 100% en Destiny 2. O sea, es una locura. Lógicamente no ha visto la luz del día en mucho tiempo y tiene una eficiencia que te cagas. En cualquier caso es impresionante lo que ha logrado. Tiene todos y cada uno de los triunfos de todos y cada uno de los sellos de todos y cada uno de los años que ha habido de Destiny 2. Y suponiendo que también cuentan algunos triunfos del Destiny 1, hay ciertos emblemas y demás que están del Destiny 1 también, pues también debería tener el máximo primorio en Destiny 1. El caso es que tampoco me sorprendería. Es mucho más sorprendente que lo haya logrado en Destiny 2 donde hay tantos triunfos tan ridículamente complicados, como por ejemplo el de jugar el juego de ser el neumático en la luna y conseguir el tiro perfecto. Hay una serie de triunfos donde te puedes tirar horas y no son precisamente divertidos. Este tío lo ha conseguido todo. Shartalman, es decir, sí, se lo merece. Enhorabuena, congratulations. Este es el único man en toda la historia de Destiny que de verdad puede decir que no hay nada que hacer en Destiny porque realmente lo ha hecho todo. Y no es nada fácil, no es ninguna tarea fácil. Así que, en serio, enhorabuena al man. Y sí, o sea, quiero ver vuestros comentarios porque algunos diréis, sí, es un crack, es impresionante lo que ha logrado, pero otros estaréis en plan, Dios mío, no es normal, es insano. Es en plan, algunos deben estar imaginándoselo hospitalizado ahora y después de haberlo logrado, es en plan, debe estar descansando el man por fin en paz. No, o sea, no voy a meterme nada con él, en plan, no sé cómo lo ha logrado. Me gustaría de verdad saber cómo lo ha logrado, es decir, cómo ha manejado las horas del día, qué verga se ha hecho con su vida durante estos años, desde 2017, para conseguir completar todo esto. En fin, creo que es el único guardián en la historia que lo tiene todo. En serio, creo que es el único, único que lo tiene todo. El único que puede decir Destiny me aburre y no hay nada que hacer. Literal. En fin, tendréis el post abajo en la descripción por si queréis ir a checar el post, los comentarios en Reddit y demás. Por ejemplo, en los comentarios, este le pregunta ¿Aún no odias el juego? ¿O ya odias el juego? Y dices, sí, es mi juego favorito. Creo que muchos probablemente responderíamos lo mismo. Es en plan, sí, no me gusta el juego, es mi favorito. O similar. En fin, ahí tenéis la noticia. Creo que era definitivamente importante compartirla. Hay noticias de todo tipo. Hay noticias en las que dices, damn, Bungie tendría que haber arreglado esto. O damn, Bungie, otra vez. O damn. Esto sí está bien. O sea, en plan, ocurren cosas. Esto la verdad me parecía muy curioso y sorprendente, así que me gustaría saber qué opináis vosotros abajo en los comentarios. Pero con eso nos despedimos. Espero que os haya parecido interesante el vídeo. Decidme vuestra opinión en los comentarios. Suscribíos si no lo estáis. Decidle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Ir a verlo. Adiós. O en otro si va a verlo. Gracias.